Quiero cantar esta canción dedicada para mi hermano hasta el cielo y que por título lleva Amigo Mío Ay amigo que te has hecho Ay hermano que te ha pasado Anda y vuelve a tu poblado Que tu gente te extraña con amor Te he extrañado tanto, tanto Te he buscado en el campo santo Tus recuerdos han quedado Es por eso que canto mi canción En este mundo nadie es eterno Te lo juro amigo mío Solo de Dios Él nunca desconfío Él me dará lo que siempre yo he querido Qué tristeza Pero yo sé que algún día estaré contigo Y volveremos a ser buenos amigos Y esta vez hasta la eternidad Mi cabello lo tengo blanco Mi mirada está madura Te recuerdas de mis locuras Y también de mis aventuras Hoy te pido Hoy te pido Amigo mío De aquel día Cuando me vaya Que prepares Que prepares Por mi llegada Por mi llegada Porque sé Que ese día Llegará En este mundo En este mundo En este mundo Nadie es eterno Te lo juro Amigo mío Solo de Dios Él nunca desconfío Él me dará Lo que siempre yo he querido Qué tristeza Qué tristeza Pero yo sé que algún día estaré contigo Y volveremos a ser buenos amigos Y esta vez hasta la eternidad Tengo muchos tiempos Tengo muchos tiempos No tocado Veinte años quizás Saluditos Cuídense